El 30 de enero de este mes hasta el 12 de febrero vamos a hacerse de un campus de boxeo en donde van a venir integrantes de la selección nacional, mayores y bueno, se organiza en conjunto con el Dream Box y el CIDET la verdad que es una actividad excelente como para generar una plaza en donde podamos mostrar que acá se puede entrenar con todos los recursos como para el alto nivel Bueno, va a venir Mirko Cuello, que estuvo en los Juegos Olímpicos que ahora también es profesional Ramón Quiroga, que también estuvo en los Juegos Olímpicos que también es profesional Josué Agüero, también integrante de la selección Agustín Vergara, también integrante de la selección Bueno, Facundo García, también de Rollo Seco compañero del equipo de Mirko Cuello y vamos a sumar a Maximiliano Robledo y Junior Narváez y también van a haber entrenamientos abiertos en donde vamos a invitar tanto a entrenadores como a deportistas de nuestra zona, de la región como para que también se integren y compartir, bueno, estas dos semanas que van a ser muy intensas Van a trabajar seguramente días que van a trabajar a la mañana con peto, parte física y días que van a trabajar conmigo por la mañana en la parte técnica ¿Por qué? Porque hay días que vamos a aprovechar para hacer trabajos abiertos como un día de hoy al aire libre vamos a tratar de ver si podemos visitar algunos gimnasios hacer que la gente concurra esa es la idea, mostrarles un poquito cómo trabajan los chicos seguramente los días que hagamos solamente trabajos técnicos tranqui, bolsa, escuela de boxeo, escuela de combate va a ser por la mañana los días de sparring irán a ser por la tarde ya estamos hablando para ver qué día van a ser los sparring a ver si podemos invitar a gente que esté a la par para que sea algo lindo y salga parejo ¡Gracias!